Ok, todos traen su moto, ¿verdad? Todos traen su moto. Está bien super. Hay de Minecraft. Estos son Funkos, ¿no? Más bien. Son Funkos de princesa. El set con cinco piezas de Sirenita en 38. Este que hay varios modelos. Y se transforman en robot. Mira. Ah, órale. Se transforman en... También son mochilitos de agua. Mira, esas vienen con varias figuritas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en esto que es comercializadora Golden. Vean, aquí nos pueden ofrecer muchísimos, muchísimos juguetes, lentes de sol. Vean, de este lado tenemos legos también. Por aquí también podemos encontrar este tipo de artículos de, pues sí, vacaciones, inflables, también un poco de sombrillas, papalotes, en fin, muchísimas cosas, amigos. Y ellos, vean, se encuentran ubicados en la plaza Pasaje Colombia. Sí, en la calle República de Colombia, número 66. También el mismo pasaje tiene acceso por la calle Bolivia, amigos. Sí, si entran por la calle Bolivia, es el número 55. Y bueno, entren por donde entren. Es el local número 13. Vean, de este lado es como si entran de Colombia. Y del otro lado es como si entraran de calle Bolivia. Y bueno, aquí ya saben que manejan envíos a toda la República. Y si se quieren enterar de todos los precios, quédense hasta el final del video. Recuerden que si este tipo de contenido les gusta, les ayuda, les agrada, no olviden regalar un buen like, suscribirse a este canal y, por supuesto, activar la campanita para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Sin más, vamos a comenzar. Explícanos cómo funciona la mecánica de venta aquí en tu tienda, por favor. Mira, el Lego es únicamente por serie. Ajá. Suponiendo esta, el precio unitario de cada pieza es de 34. Ajá. Ya la serie de 8 te vale 272. Ok, perfecto. Cada, cada, pues sí, serie viene de diferentes números. Hay series de 4, mira, por ejemplo, esta es de 4, hay de 8, tenemos de 6. Puede variar el número de piezas de la serie. Ah, ok, perfecto. Vean, les voy a mostrar algunas. Este, por ejemplo, es como de... 10 piezas. 10 piezas, vean, está en 195. Todo esto, bueno, les sirve bastante para negocio, amigos, ok. Este de Pokémon es de 4 piezas. Este vale 19.50 cada uno. Ok, también, o sea, sale, bueno, como en... 78. Algo así. Tenemos este de Avengers, este viene con moto. La serie de 8 le vale 256. Ok, y todos traen su moto, ¿verdad? Todos traen su moto. Está bien, súper. Hay de Minecraft. Avengers. Avengers con nave. Spider-Man. Vean toda la, pues sí, la serie, toda la... De Batman. También está súper bien. Ahí está el precio, el de Batman es este. Trae 5 piezas, ¿no? 8. 8. Órale. 32.50 cada uno. Ajá, y quedan 260, ¿no? La serie de 8. Tenemos de Among Us. También esta que está acá. También trae 8, ¿no? 8. Ese está en un precio de 2.40. Tenemos esos que son de dinosaurios. Se vale 2.20 cada dinosaurio. Ese la serie viene de 7. Ok. Tenemos este de Spider-Man. También bastante completo. Ese está... Bueno, es de 8 y está en 2.72. 2.72. Estas también son... Estas también son... Ah, estos son Funkos, ¿no? Más bien. Son Funkos de princesas. La serie es de 7. El precio unitario es de 100 pesos. La serie de 7 te vale 800. También tenemos el Funko de Sonic. Vean, amigos. Ajá. Valen 80 cada uno. La serie de 4 está en 3.20. Tenemos el de al lado que son legos de dinosaurios. Estos están con luz. La serie de... Bueno, el par de 2 te valen 450. Ok. Tenemos lego de Naruto. Esa es la serie de 8 que vale 272. Spider-Man. Y varios modelos de dinosaurios. Esta es la serie de 8 que te vale 188. Esta serie es de 192. Esta que viene con muñequito te valen 200 la serie de 8. Ok. Esta te vale 192 que vendría siendo esta. Esta serie te vale 188. Y tengo esa que es de colores. En 188 igual la serie. Tenemos también de ninjas. Este el precio de internet es de 26. La serie de 8 vale 208. De Minecraft. Ese está súper económico. Están 20 pesitos cada cajita. Ya la serie de 6 en 120. Ok. Ese está muy bien. La serie de 6 te vale 165. Minecraft. Ese igual viene el muñequito y con accesorios. La serie vale 232 con las propiedades. De Hello Kitty para las niñas. Vean. Este está súper bien. Porque bueno. Es raro también encontrarlos. ¿No? La serie de 8 están de 72. Oh. La parte de abajo tenemos ese modelo también que es de dinosaurio. La serie de 8 está en 220. Perfecto. Aquí como vemos. Bueno. Hay mucho dinosaurio. Igual. Andan mucho en super tendencia. Y bueno. Y bueno. Algo de lo que más se vende seguro son estas muñecas. ¿No? Sí. Son muñecas para niños y vienen en cajita. Ese vale. Manejamos tres precios. Por ejemplo. Es precio de mayoreo por docena y este es precio de caja. Ok. ¿Tu mayoreo cuántas son? Son tres iguales o seis piezas diferentes. Ok. Para envío son mínimo cuatro piezas por modelo. Ok. Perfecto. Hay un... O sea. Con cuatro piezas ya tú se las mandas o tiene que haber un mínimo de compra. Mínimo de compra es de 3.000 pesos. Ok. Perfecto. Ahí está. ¿Para qué? Bueno. Tomen en cuenta esos aspectos, amigo. Igual. Bueno. Recuerden que... Este tiene una de luz. Ajá. ¿Tiene luz? Tiene luz. Ahora le está súper padre. E igual vean. Este está en 27.50. Llevándose tres del mismo y ya sean las seis diferentes. ¿No? Aquí entiendo. Vean. Este es como... Supermercado. Artículos de supermercado. Este está en 33. Este que es... Este paleta es en 25. También está súper cool. Por acá están los helados también. Ajá. En 32. Estas son burbujas de... Pistolas de burbuja. Pistolas de burbuja, mejor dicho. Estas están en 75 y este modelo está en 100 pesos. Ok. Pero está muy padre. Está bueno. Es transparente. Igual ya incluye sus... Sus... Pues sí. Para las burbujas. Para las burbujas. Está bastante bien. Y por acá pues hay algo de... Juegos de cocina. Vean. 33 pesos. Este está en... 32. Algo más. Bueno. Todo este tipo de juguete es el que le llaman... El juguete de blister. Exacto. Vean. Este también. O sea... Pero amigos quiero que vean que... Bueno no por barato está feo. O sea está muy chido. Está muy detallado. Porque luego es lo que piensan ¿no? Porque está barato. Está bien. Está bien. Está bien feíto. Y vean está súper detallado. De hecho ese viene de buen tamaño. Y el cartón. Sí también. Bueno este es de los juguetes que encuentran o sea en las ferias ¿no? Hay juguetes económicos. Así es. Pistolas de 17 de mayoreo. Ok. Tenemos pistolas con bolitas de hidrogel. Están bastante bien. Motos. Otros. Este queda en 32. Por ahí tienes carros también. Son carritos. Tenemos este que viene con 6 piezas. O así carritos fórmula. Ok. Están 25 pesos. Soldados. Bueno no pueden faltar ¿no? Que luego les gustan bastante. Este está en 30 pesos. Vean este también está en 30 amigos. Puegritos de pesca. Órale este está bien chido. 23 pesitos nada más. Reloj. Este es tipo Lego. Hay varios personajes. Vean este por ejemplo es de Paw Patrol. Este tiene luz. Ajá. Es de Paw Patrol. Hay princesas. Hay de ninja. Son 15 modelos diferentes. Ok. Bastantes, bastantes modelos. Igual vean por aquí hablando de pistolas. Este está ya mucho más completo ¿no? Ajá. ¿Cuántas trae? Trae 4 o 5 pistolas. Ok. Vean. Trae ahí sus dardos. Este está de buen tamaño. Y este 95 de mayoreo. Ok. También está bastante, bastante bien. Y tenemos varios modelos similares. Que son del mismo tamaño del cartón. Ok. Por ejemplo este está en 67 pesos. Ok. Este de aquí está en... 91. Vean este también se ve bien bélico. 87. 87. Y bueno. Gran variedad de... Bueno en ese sentido ¿no? O sea tienes bastantes, bastantes modelitos. Que rondan los mismos precios. Este también está en 67. Y ya aquí empiezan a bajar un poco ¿no? Este ya está en 58. De 68. Ok. Juego de pirata de 71. Bien. Entonces vean. Este está bien padre. Trae ahí su... Su hacha y todo el asunto. Trae un escudo. La brújula. Y rifles. Bueno eso ya desde... 31 pesos. Vean. Trae patitos. Trae sus... Balas ahí de... O bueno sus dardos de goma. Mejor hecha. Y bueno para las niñas también hay ¿no? Están estos juegos. Ajá para armar cocina. Este se arma la cocinita de esta manera. Ah vean. Órale está súper bien. Este está en 60. Pastel. Vean. En 72. Tenemos así un jueguito de helados. Estos también son blister grandes. Están 74 pesos. Ok. Juegos de parque. Vean estos también curiosos los colores ¿no? Ya son como pastel y... Están muy chiquitos. Este... Juegos de cocina. 25 pesos. Estas son colecciones de carrito pero vienen varios colores. Ah ok. Vean ahí trae el helicóptero. Toda la cuestión. El trailer. Saxofón de burbuja. Ok. Ese era como el que veíamos anteriormente ¿no? Sí. Tenemos letras y números magnéticos que son didácticas para los niños. Igual hay para que vayan aprendiendo a leer o a escribir. Y bueno infinidad de cosas de verdad vean estos son otros pues como conjuntos de... De muchos ámbitos ¿no? Por ejemplo está el de policía. En 110. Este es de bomberos ¿verdad? De bomberos de construcción. Vean desde 73. Este es de aeropuerto. Vean este también está bastante padre. En 125. Trae hasta el metro ahí. Tenemos juegos de pesca. Ok. Pero esto ya a diferencia del que veíamos anteriormente está más grande y más detallado ¿no? Sí. De hecho viene en 340. Sí vean están súper chidos amigos. Vean estos están en... Desde 32 ¿no? Este por ejemplo está en 42. Este está en 34 pesos. Ajá. 34 y tenemos algunos set de pistolas grandes también de buen tamaño. Sí, esos ya son... Que hay de 77, de 60 pesos. Este trae máscara, esposa, rifle, pistola. Este 115. Bueno ya todo... Para que anden todo un este... Sí, ¿no? Sí, ¿no? O bueno ya hay... Lo que ustedes quieran hacer amigos. Ahí está todo este tipo. Y también vean está este que trae la máscara. Todo el asunto. Trae el radio. El... El este que parece como va... No me acuerdo el nombre. Pero bueno está en 31 pesos. Está súper chido. Y esta pistolita que parece de... Es de Minecraft. ¿No? Es de... Órale, también está súper bien. Está en 63, amigos. También tienes varios colores, ¿no? Sí. Y bueno, aquí hay mucha mercancía. Entre la que también encontramos este tipo de guitarritas. Vean. Son para bebés. Están súper cool. Están en 22 pesos. Ok. Hay joyitos de cocina más económicos de 26, de 27, de 25. Joyitos de cosméticos para las niñas. Vean estos también curiositos. Estos son hipoalergénicos. No les dañan a las niñas. Ah, ok. Perfecto. Porque luego pues andan preguntando, ¿no? Les van a hacer daño. Luego por eso no se las compran, ¿no? Pero bueno, aquí ya pueden tener la confianza. Hay, bueno, esas cuatro figuras. Y por acá ya también tienes otros. Joyitos de belleza. Vean, como este. Está súper padre. Esta que trae el celular. Está muy chévere. Y tenemos estos otros modelos. Estos también son juguetes para niñas, pero son de buen tamaño. Son grandes. Por ejemplo, la pizza está en 59. Todas de 46. 46 pesos. Pizza de 57. Ya pasamos como tres pizzas. Y vean, esta es la más barata, creo, ¿no? 45. Otro juguetes de cocina de 65. Helados de 55. Y otro juguito de parque. Ahora le vean, este está muy curioso. Trae la resbaladilla casi, casi. Y bueno, este está en 98. Y vean, por acá abajo también tenemos estos pequeñitos, ¿no? Estos, por ejemplo, que bueno, es la muñeca y trae estos cambios de ropa. Están en 42. La sirenita, esa viene en varios colores. Ok, vean. Ahí están. 24 pesos. Este está en 30 pesos. Vean ese. El set con 5 piezas de sirenita en 38. Sirena de 22. Ok. Esta que viene con 2 sirenas en 26. Sirena en caja de 29. Jueguito súper económico de cocina de 16.50. Ok. Es de lo más, más económico que estamos encontrando. Jueguito de cosmético. Estos son igual más económicos en 21.50. Este de 23.50. Ok. Vean, este de la comida también está bien cool, amigos. ¿Por qué? Porque está súper bien hecho, la verdad. Está muy padre. Este estaría muy padre complementarlo con una cocinita, ¿no? Con las que veíamos anterior. Y tenemos más maquillaje, ¿no? Sí, ese es otro cosmético para niñas. De 23.50. Este puede venir surtido. Ok, vean, vean. Y tenemos este otro modelo que está en 31. Ok. Celulares de luz y sonido para niños. Y también hay para niñas. Vean, aquí hay variedad en ese sentido. Y este que, bueno, ya trae hasta la cartera, ¿no? Este trae lentes, cartera y celular. Órale, 29 pesos. Este ya también es una pequeña cocina. 22. Otro kit de comida rápida. En 49. Acá hay más pastelillos. Ese con la calda asada. Ajá, porque hay un clip de muebles. Ah, aquí trae hasta la casa. La casa, las dos tirenas. Esta, bueno, diferencia, ya trae algunos accesorios. Ahí está en 34. Sí, de belleza. Fritos de muebles. De 22 pesos. Este es el juego de cocina de 31. Estas son frutas de velcro en 27.50. Gracias. Un poquito de galletitas en 29. Y los de abajo también son 7 grandes. No, no, no. Vean. Pizza de 53. Tenemos esta que es una muñequita. Bueno, trae una Barbie y trae su muñeca pequeña, 93. También trae ahí el pequeño bol. Otro modo de cocina. Vean, está bastante completo. Trae hasta la estufa. Bueno. Todo ahí. También comida rápida. Comida rápida. Este trae los saleros. Pizza. Vean, está muy padre. Y así hay más. Este es, bueno, como una familia, digámoslo así. O bueno. Trae el puerquito, ahí trae la mesita, las paletitas y el carrito aquí de ventas. Este está en 75. La mamá no está porque ya está en carnitas. Pero bueno. Jueguito de té. Ese te vale 47. Ajá. Hay ese otro jueguito de cocina que trae verduras en 77. Bastante bien. Bueno, también tienes este tipo de muñequitas, ¿no? Ajá. Es el... Son ocho modelos diferentes. Este vale 50 pesos cada una. O está la otra muñeca. Este tipo Barbie te vale 27.75. Vean. No crean que son las mismas como yo. Están en 27. Y bueno, por acá hay otras cositas con las que los pueden complementar, ¿no? Vean. Coquitos de belleza. Este... ¿Naipe? Naipe. Vean, aquí desde 10 pesitos. Súper bien. Y bueno, aquí hay también unos juegos de... Javiercitos de fricción de 16.50. También hay económico para los niños. Tenemos este, este es de hamburguesa. Este es didáctico. Carriolitas para niña en 30 pesos. O así, económicas en bolsa. En 19.50. Vean. También trae la muñequita, ¿eh? Sí. Tenemos patroquitas de fricción en 19.50. Muñequitos bailarines en 19.50. Ah, estos están súper pro. Estos son de cuerda. Spinner. Que hay desde 7.50. Vean. Los que antes pedían, nomás no podía ir. Y ahorita... Bueno, casi casi los regalan. Y por acá hay más este kit de estos de... Mira, juego de pistolas. Por ejemplo, hay de 27 pesos. El rifle de 21. Hay de 32. Arco de 22.50. Pisola doble en 23.50. Pistola que esta es de fricción. Esta hace sonido. Hace sonido, a ver. Ah, ok, ok. Esta mi padre... Porque bueno, la característica entre las demás, ¿no? Este, vean. Que trae su cuchillo en 30 pesos. Este es de dos pistolas en 33. Vean, esta trae hasta para que la pongan ahí. Ahí está. Un rifle de 21.50. Tenemos este de set de policía. Ahí así que traen tres pistolas en 42. 42. Y bueno, acá hay muchos. Vean, otra de hidrogel, pero más pequeña, ¿no? No, esa es más grande. ¿Es más grande? Bueno, también es de hidrogel. Este trae dos bolsitas de hidrogel. Están 31 pesos. Hay pistolas económicas de 20 pesos. Vean, este trae hasta para que se lo pongan ahí en el cinturón, casi casi. Sí, 23 pesos. Muchísimas cosas. Este es el... Blade Blade. Blade Blade, sí, es cierto. Este está en 23 de mayoreo. Ajá. Jollitos de carritos. Estos todos son de fricción. Tenemos este que hay varios modelos. Y se transforman en robot, mira. Ah, órale. Se transforman en robot y en un animal. Unos transformers, básicamente. Sí, carritos. Esta es una pista en 32. Motos. Vean. Muñequitos tipos Power Rangers. Vean, están bien cool. Este está en 27. Y está este otro que está en 24. Y vean estos. Ajá, con su lancha. En 27.50. Este es otro Blade Blade, solo que no trae el... La charolita. El estadio, ajá. En 22. Y aquí hay muchos... Paquetes de dinosaurios. Paquetes de... Cerras. Vean los precios. Porque todos son diferentes, amigos. Vean, estos son de los más grandes. Vean. Aquí hay todo tipo de animales. Y bueno, están bastante grandecitos, ¿no? Vean esto de aquí es... Jollitos de herramientas en 34. Ajá. Pistola Shotting de 25. Helicópteros de fricción. Juegitos de militar. Set de aviones. Ok. Otro modelo de Blade Blade. Perfecto. Y en la parte de abajo tenemos algunos que son de cartón más grande, por eso es que es el precio. Ah, ok. El de 110. Juegito de carritos de 79. Tenemos aquel de 76. Y dos modelos de joyitos de herramientas. De herramientas. Esos vienen muy bonitos y vienen muy desayunados. Sí, vean. Están bien hechecitas, amigos. Y bueno, traen como que las herramientas básicas, ¿no? Que siempre deben conocer. Obviamente, por acá hay más todavía. No hemos acabado. Y bueno, también tienes algunos juegos de cocina aquí, ¿no? Ajá. Están súper bien. Este de comida rápida con la chabela. Este está bien completísimo. Trae hasta el pollo rostizado ahí. Muy bien con su bañera. Ok. Este está, vean, también está como que la versión para la niña. Este está muy padre. Estas son cuentitas para hacer sus... Para hacer pulseras. Perfecto. Y vean, acá hay muchas otras cositas, amigos. Más de juegos de té. Este está en 33. Esto que es helados. Está en 46. Este también trae todo el carrito. Está muy padre. Trae la sombrilla, la mesa, todo el asunto. 68 pesos. Vean, este está bien padre. También es el castillo. Con, bueno, algunos otros muebles, accesorios en 63. Ese es de... Como My Little Pony o algo así. Sí. Y bueno, también trae algunos muebles y demás. Acá hay otros sets de herramientas. Son más grandes. Sí, más completos, obviamente. Uno en 60 y otro en 49. Y esto es... Un escudo. Con su espada y toda la cuestión. Vean. 68 pesos. Ok. Y bueno, amigos. Aquí en Comercializadora Golden Toys también tienen una sección. Como les decía, era un inicio de lentes. Vean, hay muchísimos modelos. Aquí también aplica la misma mecánica de venta. Tienen que llevarse ya sean 3 de un mismo modelo. O, bueno, 6 diferentes de toda la tienda. Les repito. Esta tienda, pues, básicamente es para revender, amigos. Sí. Para que pongan ahí su negocio. Para que inviertan un poquito. Y bueno, hay bastantes modelos, como les digo. Ok. Todos, pues, ya saben que van cambiando los... Los modelos y, obviamente, los precios. Algo importante que también, bueno, manejan este tipo de gogles para moto. Estos aquí, bueno, solo se venden por serie. Este, por ejemplo, es serie de 5. Este es de 4. Vean, de este lado también es de 4. El precio que ven ahí es lo que cuesta cada uno de ellos. Y, pues, así hay bastantes modelos, amigos. Y si algo les interesa, obviamente, pues, los pueden contactar. Ahí para que les manden el catálogo y, pues, puedan checar, amigos. Está bastante bien. También manejan, pues, el lente de niños. Ahorita se los voy a mostrar por aquí. Estos son algunos de los modelitos que pueden encontrar para los peques, para las niños o las niñas. Vean, están súper bien. Este que vemos aquí cuesta desde 16, 19, 19. Este, vean, 20. Obviamente, conforme va cambiando el modelo, el precio también, amigos, está bastante padre. Les repito, aquí en los lentes aplica desde, bueno, tienen que llevarse 3 de una misma pieza o 6 diferentes. Si se van a ir a la playa, pues, tienen que llevar algo de esto, amigos. Vean, hay gogles y también inflables, ¿no? Para que no apliquen la del salvavidas. ¿Y esto cómo lo manejan? Son 3 piezas de cada modelo en el inflable. Lo que cuesta arriba de 100 pesos se pueden llevar 3 piezas diferentes. Tenemos gogles que son de 21 pesos, el más económico de 12.75. Vean. Tenemos este que es de 18 pesos. Este trae tapones para oídos y nariz. Ah, ok, perfecto. Igual manejas varios colores, ¿verdad, Néstor? En este que está en oferta, la mayoría es amarillo. Ah, ok. Por eso es que están promocionando. Ah, ok, perfecto. Tenemos este, mira, que te vale en 12.50 por mayoreo, por caja, por docena te queda en 12 pesos. Este sí viene en más colores, mira. Ok. Tenemos este otro modelo, igual trae tapones para oídos y nariz, en 18 pesos. Y tenemos salvavidas, por ejemplo, estos, mira, que es un avioncito para bebé. Ok, gracias, por padre. Este está en 150, este otro que es en 147. Este que trae la picholita de agua, que es como el volante, está en 145. Ajá. Tenemos este otro modelo, en 110. Estos en 67, son andaderas para bebé. Esta que es una flor en 80. Todos estos básicamente son para bebés, ¿no? Bebés, porque trae para meter las piernas. Claro que sí. Igual aquí vendes, vean, este tipo de... Protector para celular. Para celular, desde 12.50. Tenemos este que es económico, o este que viene súper reforzado. Ajá. Trae flotador y trae docello Ziploc, está en 25 de mayoreo. Órale, está súper bien. Por docena ya te queda en 23.50. Tenemos así igual para niñas más grandes. Por ejemplo, este es de 70 centímetros, en 85. Este otro que es igual como de Hello Kitty, igual en 85. Hay coronas que son de 70 centímetros. O la de sirena de 90 centímetros, en 128. Esta que son palmeras para bebé con techito, en 115. Órale. Tenemos así, que son salvavidas con diamantina, ¿no? Algo así. Son transparentes y train glitter. Son de 70 centímetros, en 42. Unicornias, son de 70 centímetros. Ajá. Son cuatro modelos diferentes, en 67. Vean. Tenemos rodillas que son de 60 centímetros. Por ejemplo, hay de unicornio, en 31. Dona mordida, de 29. Ok. Flamingo, de 31. Océano, de burbuja. Y estos que son igual para niñas. Estas son de 60 centímetros. Por ejemplo, este trae, está en 55. Este que es un bandita, en 60. Modelos para aventar para arriba, vean, amigos. Este es otro ondadero para bebé, en 87. Vean esta que trae la colita de sirena. Ah, también está súper cool. Y el dinosaurio, que es igual para bebé. Está en 95. Ok. Tenemos esta que ya son ruedas para adulto. Es de 90 centímetros, en 80. Este igual es de 90 centímetros, en 107. Rueditas, esta es la línea económica. Esta de 70 te vale en 30. Tenemos de 80 centímetros, en 37. De 60 centímetros, en 21. Otro modelo que es andadera para bebé, que viene en rosa y azul. En 67 mayoreo. Tenemos esta rueda que es abierta, en 93. Flotadores, hay desde los más económicos. Por ejemplo, este que está en súper precio, en 11.50. Viene surtido en colores. Ok, perfecto. Porque luego es lo que buscan ahí para vender. Este igual. En 15 pesos. Este es de tamaño un poquito más grande. Ajá. Tenemos este que son de un pelícano, en 27 pesos. Estos que vienen, vienen en estos cuatro modelos. Se valen en 40 mayoreo, por dos en en 39. Estos son más grandes ya para adultos. Cualquiera de los cuatro son de 80 centímetros. Queda en 48. Cualquiera, ¿verdad? Chalequitos para los niños. Vean. Tenemos estos de alas de 56. Estos que son el grande de 49. El mediano de 42. Chico en 36. Tenemos estos que son ruedas decoradas. Son de 70 centímetros. Vienen, todas vienen decoradas y puede salirte surtida. Están 34. Esta que son de 60 centímetros en 25.50. Igual son decoradas y viene surtida. Portavasos. Estos son cinco modelos diferentes. Ahorita se las vamos a mostrar. Ok. Bueno, aquí están los portavasos. Los que les mostraba anteriormente. Y bueno, tienen estas figuras, ¿no? Bien curiosas. Sí, vale 16 cada uno. Se vale por serie de 5. La serie de 5 está en 80 pesos. Ah, ok. Súper precio, amigos. De verdad, súper barato. Vean, aquí están muchos de los modelitos que ya les mostramos. Que ya les dijimos precio, amigos. Así se ven. La verdad, están súper bien. Para que, bueno, ahí le metan al negocio. O bueno, pues vengan por uno para cada quien de la familia, ¿no? Y se ven una súper divertida. Y bueno, obviamente, aquí apenas está comenzando a llegar, ¿no? El cubrete. El cubrete de temporada. Nosotros trabajamos muchísimos modelos. La mercancía nos empieza a llegar como finales de septiembre, inicios de octubre. Estos son algunos modelos de los que trabajamos. Pero pueden venir aquí a nuestra sucursal. A conocer nuestros artículos que van a llegar. O bien solicitar el catálogo por WhatsApp. Claro que sí. Seguro van a estar viniendo, amigos. E igual, si no, seguro vamos a hacer una actualización de esta tienda cuando les lleguen esos nuevos productos. E igual, pues si ya quieren venir para que no se los ganen, pueden venir, la verdad, checarlos. Vean la calidad y, bueno, la buena atención que les van a dar aquí en Comercializadora Golden Toys. Lo que también pueden conseguir aquí, ya que se van a nadar, son estas. Lanzadores para agua. Ah, bueno, alojando. De hecho, ahorita tenemos solo este modelo. Bueno, en esta semana llegan muchos modelos de lanzadores de agua. Pueden enviarnos un mensaje por WhatsApp para conocer nuestros modelos. También son mochilitos de agua. Mira, esas vienen con varias figuritas. Por ejemplo, esta de 116. Esta viene surtida, mira, te vale 120. Ok. Hay de diferentes tamaños. Estas que son más pequeñas, por ejemplo, de 92 de mayoreo. Este avión en 100. Tenemos esta que es una nave en 100 pesos. Vean, están muy padres todos. Una mariposa más grande de 140. Y un tigre de 120. Pues ahí están, amigos. No les dijimos el precio de los lanzadores. Esos quedan en 21.50. Y bueno, amigos, hasta aquí el recorrido por esto que es comercializadora Golden Toys. Recuerden que ellos están ubicados en el pasaje Colombia. Ya sea que entren por la calle República de Colombia, sería el número 66, amigos. O si entran por la calle Bolivia, sería el número 55. Estamos en el local 13. Obviamente en la Colonia Centro. Ya saben que todos los datos, contacto, dirección, redes sociales, Whatsapp. Todo de Golden Toys va a estar en la cajita de la descripción. Espero este video les haya gustado mucho. Espero lo aprovechen. Y claro, no olvides regalarme un buen like. Suscribirte a este canal. Y por supuesto, activar la campanita para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video, amigos. Yo soy Chino. Bye, bye.